Nuevo bloque de Look y llega el segmento del programa en el cual invitamos a todos los chicos y chicas que quieran ser modelos a que se animen a ingresar en esta apasionante profesión. En nuestra escuela de modelos está viata la inscripción a cursos básicos y de perfeccionamiento para todas las edades. En las temáticas van a abordar diferentes temas, algunos relacionados con la profesión y otros que les van a ser útiles en la vida futura. Tenés que animarte a iniciarte en esta apasionante profesión y para eso te acercamos a un segmento de lo que se ve en nuestra escuela de modelos. All night. All day. All night. All day. All night. All night. All night. All night. What the fuck? Invitados a todos los que quieran participar de nuestra escuela y también desfilar y bailar con nosotros. a que se comuniquen al 449 5740 o vengan a la agencia a calle Sarmiento 581 en el subsuelo de la Galería Centro. Sarmiento 581 en el subsuelo de la Galería Centro. Sarmiento 581 en el subsuelo de la Galería Centro. Sarmiento 581 en el subsuelo de la Galería Centro. Sarmiento 581 en el subsuelo de la Galería Centro. Sarmiento 581 en el subsuelo de la Galería Centro.